No olviden que antes de emprender una aventura tienen que llevar lo siguiente. Primero, llevar una casaca. Una mochila con todo lo necesario para nuestra aventura. Toda mochila viajera debe contener lo siguiente. Primero, unas gafas para protegerte del sol. Encontramos también un líquido. Esto sirve para hidratar tus labios. También necesitamos del infaltable bloqueador solar. Y cómo olvidar el agua mineral o una bebida re-hidratada. Lo olvidaba. También tienes que llevar un celular con saldo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Dime? ¡Gracias! ¡Gracias! Llevar una cámara fotográfica es muy importante para capturar tus mejores momentos. Llevar una cámara fotográfica. Llevar una cámara fotográfica. Llevar una cámara fotográfica. Gracias.